Buenas tardes a todos y todas, estamos en comunicación con la Agencia Paco Rondo nuevamente en estos ciclos de viernes de Cultura Rock y en este caso vamos a estar conversando con una música, artista, productora, pensadora, gestora cultural, militante también por supuesto, como es Selsa Melgaulan a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias Selsa por estar junto a Agencia Paco Rondo. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por invitarme y bueno, a todos, a todas y a todas. Bueno Selsa, lo primero que me gustaría preguntarte, sos una mujer formada en la escena rockera de los 80, yo recuerdo que la facultad lo conocés a Miguel Zabaleta, por ejemplo, forman una agrupación musical llamada Inclinato, muy interesante, y de ahí pasás a Suéter, ¿no es cierto?, a hacer coros con Fabi Cantillo junto a Miguel para después, sí, recalar en Metrópolis esa banda tan igualitaria que todos conocemos y disfrutamos. ¿Fue algo así tus comienzos en el rock, en la primera plana de la música local? Sí, fue exactamente así, inclusive a Estactas íbamos varios, que después nos dedicamos a la música, por ejemplo, Richard Coleman, que estaba en el pabellón de al lado, él hacía computación científica, que era una carrera nueva, ¿no?, para aquella época. Así que, es verdad, lo conocí a Miguel, por fuera de la facultad, pero a través de compañeros de la facultad, y empezamos a cantar en este proyecto que era Inclinato, y bueno, fue Suéter, y después vino Vibus, y ahí grabé mi primera grabación profesional, fue el disco de Andrés Calamaro, Vida Cruel, y bueno, y ya paralelamente seguía estudiando biología, me recibí de bióloga, laburé un año en La Plata, y bueno, después ya la vida me fue llevando a vivir de la música, y a que la música fuera mi profesión, ¿no? ¿Y cómo recordás la escena de los ochentas, Elsa? No solo artísticamente hablando, sino también como mujer, porque bueno, lamentablemente después con el tiempo ya nos vamos a meter ahí, nos vamos a dar cuenta que el rock, a pesar de su nacimiento, ¿no?, contestatario, contracultural, ha sido muy misógino, ¿no?, ¿cierto?, muy machista. ¿Cómo ha sido para vos hacerte, abrirte paso junto, en mi caso, también con Isabel de Sebastián, por supuesto en la época Metrópolis, como siendo mujer en la escena rockera? Mira, la verdad que en ese momento no nos dábamos mucha cuenta, sinceramente, ¿no? Había espacios, había espacios para las mujeres, de hecho, bueno, todo eso que vos nombrabas, ¿no?, esa época del Ring Club, de Bubu, ¿no?, también cuando nacen los redondos, bueno, había como mucho espacio para las mujeres, no sé si en número, pero los ocupábamos, esos espacios los ocupábamos. La otra vez nos reíamos mucho con Hildita Lizarazu porque encontramos una nota que, del diario del año 89, donde somos varios, estaba María Gabriela, está Hilda, Celeste, no me acuerdo si tenía la otra, una nota y nos peleábamos entre nosotras porque Celeste, que era un poquito más grande, y nos decía, ustedes no se dan cuenta que nos discriminan, que solamente podemos ser vocalistas y no, y las que tocan algún instrumento no les dan lugar en las bandas, y con Hilda y yo, que éramos más chicas, Hilda incluso mucho más que yo, le decimos, no, pero vos te parece, pero mirá, entonces nosotros tocamos, tenemos nuestras bandas, nos llaman a tocar de las bandas importantes, ¿por qué decís eso? Bueno, años después nos dimos cuenta que ella tenía razón, ella veía, y además veía, otro tipo de discriminación, ¿no? Que alcanzaba más a minorías sexuales no heteronormadas, ¿no? Por ser presidencial. Hablamos, viste, que Metrópolis fue una banda igualitaria desde su concepción, dos mujeres, dos varones, vos, Isabel y Sebastián, el tío Ulises Butrón, tan recordado, y Richard Coleman, ¿no? Sin embargo, si te fijás, hay algunos sitios de internet que dicen que Isabel y yo hacíamos los coros de Metrópolis, fíjate vos, ¿no? La mirada, y en realidad nosotras pusimos un aviso en la pelo o en el coro, no me acuerdo si era en la pelo o en el proceso imaginario, pusimos un aviso buscando dos guitarristas, la banda la armó Isabel, me llamó a mí, y nosotros buscamos los dos compañeros, ¿viste? Claro, 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 claro. Y, vean, me hace un pie muy bueno, Celsa, porque, digo, vos decías recién que en sitio de internet, en sectores del periodismo también, aparecían ustedes relegadas al lugar de coristas, que era un poco también donde se relegaba la mujer en aquel momento, pienso, ¿no? Digo, yo recuerdo eso que ha contado Patricia Sosa más de una vez, ¿no? En el escenario del barro, al frente de la torre, ¿no? Que la bajaron porque pensaron que las minitas eran solamente para acompañar a los músicos en los camarines, ¿no? O eran una fan nada más, ¿no? Esta cosa de tener que masculinizarse también, ¿no? Digo. Eso es verdad, Patricia lo cuenta muy bien, que arrancó, arrancó la intro del tema y cuando se quiso subir, que era, hacía su entrada, las palabras, la minita de los músicos abajo. Y la tiraron al público, ¿no? Entonces tuvo que darle la mano y la tuvieron que subir, ¿viste?, sus compañeros, para que pudiera cantar. Sí, es así y a veces como vos bien lo dijiste, Mariano, masculinizarse para poder moverse en ese ambiente. Pero bueno, pasó ya... Bueno, a ver, acabamos de ver un festival súper importante esta semana que pasó, ¿no? El Acousticazo, un festival en el cual había una mujer muy importante, Gabriela, la primera música de rock, música, ¿sí? Además de cantante, compositora. Y bueno, se hizo una edición del Acousticazo donde había una sola mujer y se podría haber invitado a un montón de compañeras que la están rompiendo, ¿no? Porque no es que eran solamente los músicos de aquella época los que participaron de este festival, ¿no? Pero no sé cuándo querés entrar en el tema de la ley de cupo que a mí me apasiona y de los cambios que trajo, ¿no? Sí, sí, sí. Te cuento que yo también estuve en el Acousticazo. Y es verdad, había una sola compañera cantante. Había dos coristas, Mariana Maquiarola y Claudia Florido, que son compañeras que están junto con Aníbal Forcada. Pero es verdad, no había más mujeres que ellas. Y bueno, también de simple paso, ya me diste el pie también, otro más, que Gabriela Parodi está sacando un libro con su autobiografía. Están por editar sus discos también nuevamente. Así que, bueno, nada, saludamos de alguna manera que otra vez se acerque, ¿no? Y los medios pongan atención a un artista tan importante y fundacional, como bien dijiste vos, como Gabriela. Sí, y este próximo lunes presenta su disco en la Biblioteca Nacional, de paso, de paso. El anito para ver a Gabriela, que es una talentosa total. Lo último que te quiero preguntar acerca de los medios, y ya nos metemos con la parte del cupo y demás, que también es un poco el centro de esta charla que nos gustaba para poder tenerte. Y es que también, bueno, hablando de medios, pienso y recuerdo aquella famosa tapa ya de la revista Rolling Stone, la versión local, con una fábrica antilo también, ¿no? Casi con 60 años, recién por primera vez como tapa de esa revista, ¿no? Digo, otra vez los medios y cómo también les ha costado a ustedes instalarse, ¿no? Sí, completamente. Es así. Bueno, con decirte que el festival más importante, uno de los festivales más importantes de rock que se hace en el país, bueno, ¿te acordás? Cuando nosotros empezamos a luchar por la ley de cupo, su productor dijo no hay 30% de talento para que yo suba mis escenarios. Pero lo bueno de esa situación es que a nosotros nos sirvió muchísimo, porque las chicas de RUCA fueron con un listado, se tocara al festival y le dijeron, toma, por si no conoces, y le pasaron un listado de 97 solistas y bandas que tenían profesionalismo como para estar en esos escenarios. Y ese festival cambió de inmediato. Entonces, lo que nosotras pudimos demostrar con eso es, por supuesto, a nuestros legisladores y legisladoras la necesidad de la multiplicidad de voces, ¿no? De visiones del mundo y de la vida, que tenían que estar en esos escenarios. Como decimos siempre, esos escenarios desde donde se construye el sentido, identidad, memoria, y tienen que estar todos los sentidos y todos los pensados de nuestro país. Pero además, demostrarle a los productores que, como dice Maradona, se les estaba escapando la tortuga, ¿no? Claro, claro. Porque el problema era como una especie de pereza en trabajar a la mujer dentro de la industria de la música. Ya te digo, no puede ser que una persona que programa el festival más grande de rock no supiera quién era Miss Bolivia. Claro. ¿Cierto? Y bueno, pero eso fue muy bueno porque tuvo la nobleza de retratarse, ¿sí? Y inmediatamente, cuando dijo, che, las figas que me han pasado. Y también lo dijo el indio Solari cuando nos mandó su audio de apoyo, ¿no? La ley de cupo. Dijo, yo no salgo mucho, pero mis músicos me dicen que las cosas más interesantes están pasando en el mundo musical de las mujeres. Y esto no es, nunca fue una competencia entre nuestros compañeros, ¿no? Con nuestros compañeros. Es una competencia entre trabajadores y trabajadoras de la cultura. Esto era un reclamo expresivo y un reclamo laboral. Porque nosotros también tenemos derecho a cobrar nuestro derecho a autor y bueno, etc. Absolutamente. Y digo, también pensaba un poco, digo, bueno, hablaste de indio Solari y lo que también en su momento los redonditos le dieron también su lugar a las baby squids, por ejemplo, ¿no? De donde también estuvo Isabel y demás, ¿no? Y todo esto de la lucha de la ley de cupo, Celsa, fue una idea que se empezó a pensar a partir del 2017, ¿no? Ustedes creo que hicieron un relevamiento y se dieron cuenta viendo en todos los géneros que había una desigualdad a la hora de subirse a escenarios, pero particularmente en el rock, ¿no es cierto? Tal cual, Mariano. Así como vos lo estás contando. En el 2017 se armó discusión en redes, ¿no es cierto? Por unos festivales muy famosos, muy emblemáticos, que no convocaban de rock, que no convocaban mujeres. Pero, como siempre contamos nosotras, cuando contamos la historia de esta ley, lo más importante fue que escapamos de la trampa que te proponen las redes sociales, ¿viste? Esa trampa de inacción. O sea, todos hacemos catarsis en las redes sociales y discutimos y opinamos, pero nadie se organiza colectivamente para avanzar, ¿no? Y para modificar la realidad y para hacer una política pública. Y eso es lo que nosotras pudimos hacer. ¿Qué pasó? De esas discusiones, en la primavera del 17 pasamos al Día Nacional del Músico, ¿no? El cumpleaños de Luis Alberto, el 23 de enero. Ese día el INAMU convoca a un debate, en aquel momento yo era la vicepresidenta, la primer vicepresidenta del INAMU, y convocamos a un debate en la tele a cuatro músicas referentes. Estaba Isabel de Sebastián, estaba Mariana Bianchini, estaba Elvio Lalla y Barbarita Palacios, por el folclore. Entonces, ahí Elvio Lalla, una música mendocina del tango nuevo, del nuevo tango, ella propone que hacer una ley de cupo igual a la que se hizo en la política, la que le dio espacio a las mujeres y los cuerpos legislativos. O sea, fue una música mendocina la que propone la ley de cupo. Inmediatamente después, dos meses después, yo termino mi mandato como vicepresidenta y ya me voy con la idea de hacer lo que Elvi había propuesto. Y para eso nos dimos cuenta que necesitábamos números, números, o sea, que no podíamos irle a los legisladores con sensaciones, con flyers de algunos festivales, ¿no es cierto? Entonces decidimos hacer ese estudio al que vamos a hacer referencia, Mariana. Analizamos 47, los 47 principales festivales del país abarcando las seis regiones culturales. Y los números fueron tremendos, daban menos del 10% y en el rock era fatal, los números del rock eran fatal. Y bueno, así, este proyecto lo presentó la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, que tuvo la generosidad de presentarlo, pero no como un proyecto del Frente para la Victoria, sino como un proyecto de esa colectiva de músicas que se había armado, era una mesa de trabajo de más de 20 músicas, muchas de las cuales no necesitaban espacio en los escenarios, porque lo tenían, ¿no? Las de Duca, Patricia Sosa, Mavi Díaz, Nora Sarmore, etcétera, ¿no? Hilda Lizarazu, bueno, Lucy Patané estaba arrancando, pero había muchas que no necesitaban esos espacios, pero que pusieron su tiempo para abrir la puerta para las otras que venían detrás. Así que bueno, en un año logramos la ley, el INAMU la reglamentó en un mes, que es inédito, en el mes de enero del 2020 se reglamentó la ley de cupo, y bueno, después vino la pandemia y pasaron tres años. Si querés después te cuento qué está pasando. Eso, te voy a preguntar porque también digo, ahí te voy a preguntar justamente si había también una especie de seguimiento, ¿no? Porque si bien ya es ley, ya es algo que nadie puede escapar porque si no lo hace estaría infrigiendo justamente el código, pero digamos, ustedes como colectivo, como organización, después tanto trabajo de poner el cuerpo, de movilizarse, Selsa, ¿van haciendo un seguimiento de cómo se está cumpliendo en realidad esta nueva ley? Mira, sí, exactamente. No como colectivo, pero yo estoy coordinando el observatorio de la música, ¿no? En el INAMU. Nosotros, desde cuando yo estaba en el INAMU de vicepresidenta, teníamos el proyecto, con Diego Boric, que es el presidente, teníamos el proyecto de hacer un observatorio. ¿Por qué? Porque queríamos que seamos nosotros los propios músicos y músicas y músiques del país quienes generáramos los datos de nuestra actividad, ¿no? No lo pudimos hacer en el INAMU porque el INAMU recién nacía, ¿no es cierto? Recién en el 2015 se había hecho su registro nacional único de músicos y músicas, pero lo comenzamos en el 2020. En febrero del 2020, yo regreso al INAMU para hacerme cargo de ese observatorio. Y allí comenzamos a generar datos. Bueno, quiero ser sintética porque a veces me cuesta. Hoy estamos terminando el tercer informe de ese observatorio de la música argentina, donde lo que yo acabo de hacer es un estudio comparativo de los mismos festivales de los que partimos para fundamentar la necesidad de una ley de cupo, ¿qué pasó con esos festivales tres años después? ¿Sí? Grilla por grilla. Se analizaron los de aquel momento a la luz de la normativa actual, ¿no es cierto? Porque en aquel momento cuando nosotros hicimos la ley, decíamos, en una banda y una mujer ya está, es mixta. No, para la ley es mixta si tiene 30% de mujeres, ¿sí? Porque si no, caíamos en lo que vos decías, Mariano, ¿no? Una sola chica haciendo coros o una chica tocando la percusión en una banda de 12 hombres, eso no puede considerarse una agrupación misma. Entonces, volvimos a analizar esos festivales a la luz de nuestra normativa actual y los comparamos con, pudimos compararlos con 38 de los 47, porque hay algunos que no se volvieron a realizar después de la pandemia, no se ha recuperado, ¿no es cierto?, la actividad completamente, pero tenemos esos 38 analizados en las seis regiones culturales. Y te adelanto, porque no lo publicamos todavía, estamos en el proceso de diseño, pero te lo voy a adelantar para los oyentes de la radio, que ese estudio está dando muy bien, muy bien. O sea, los cambios son enormes, enormes en esos festivales. Ha crecido, han alcanzado el cupo, ¿no? La amplia mayoría ha alcanzado el cupo, han superado el cupo e incluso lo han superado ampliamente con más del 40%, ¿sí? Pero tenemos siempre que tener en cuenta que es una muestra de los festivales más importantes, que hay diferencias regionales, ¿no? Todas las regiones, algunas regiones les cuesta más que otras, ¿no es cierto?, por cuestiones culturales, avanzar en ese cupo. Y que, por supuesto, no tenemos números de lo que pasa en el interior profundo. Ahora, hay muchísimos cambios en las grillas, pero también hay muchísimos cambios en otros lugares, porque la única manera de ser músico en la Argentina o música no es estar arriba de un escenario. Y la desigualdad atraviesa todos los estamentos de la música, desde la formación hasta el ejercicio profesional. Entonces, ha cambiado mucho todo. Hoy se ven directoras mujeres de orquestas seguidamente programadas en los lugares estables, ¿no es cierto?, provinciales, nacionales, en el Centro Cultural Kirchner y otros centros culturales de las provincias. Se ha abierto muchísimo a mostrar obras de compositoras argentinas, sobre todo las que estaban más relegadas, que son las de la música clásica y la contemporánea. Bueno, los cambios son enormes y todo eso lo contamos en este tercer informe que yo te estoy hablando. Qué bueno, qué buena noticia, qué buena noticia entonces. De acuerdo a la charla que tuvimos hace un par de años antes de la pandemia, el panorama era otro. Si bien todavía estaban en la lucha y en la pelea para instrumentarla, para que se fuera ley y todo esto, bueno, hoy que ve a Ceti de estos números, me parece que me imagino que las debe alentar, sobre todo, insisto, de vuelta por la lucha, por cómo han puesto el cuerpo. Y pensaba también, por ejemplo, en todo esto que estaba escuchando, qué importante fue, qué lectura hacés también, Celsa, de ese Gardel de Oro que ganó Marina Bertoldi en el 2019-2020 también, por ese momento, después de 19 años, la Negra Sosa que ha sido la última, y encima una lesbiana también, ¿no? Que se empoderó ahí en el escenario. ¿Con qué lectura hacés de ese hecho, para mí también político? Sí, sin ninguna duda que fue un hecho político ligado también a que ese año, en el año de la lucha por la ley, en el 2019, se presentaron a esos premios Gardel 250% más de discos de mujeres, ¿no es cierto? Mujeres y diversidad. Y a partir de ahí, ese cambio, hay un cambio muy grande en la escucha. Miren, en el INAMU, en el registro de personas músicas y de la actividad musical que hay en el INAMU, hay 20% de proyectos a cargo de mujeres. No quiere decir que seamos el 20%, ni solo, ni, no sé, solo estoy diciendo que el 20% de los proyectos están declarados y están a cargo de mujeres o diversidades, ¿no es cierto? Bueno, en la última convocatoria del INAMU, los proyectos beneficiados para las mujeres y diversidades fueron el 35%. 34% proyectos mujeres, 1% proyectos de personas con otras identidades y género autopercibidas. Entonces, esos subsidios no los decide el director del INAMU, los deciden las asociaciones de músicos con personería del país, ¿no? Que son como entre 70 y 80. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la escucha. La escucha de nuestros compañeros y compañeras cuando reciben el material, ¿no es cierto? Y por eso también, a ver, Marcia Müller, la chamanesera, ganó un Gardel, acaban de ganar las hermanas Vera, ¿no es cierto? Y eso que se eliminaron las categorías femenino-masculino en los premios Gardel, ¿no? Que de alguna manera hemos disminuido la chance de tener premios las mujeres. Y sin embargo, hay muchísimas mujeres premiadas. La verdad, no me puse a contar, todavía no puse el ojo ahí, pero se ven cambios enormes, ¿no? Sobre todo el modo en que se arman las agrupaciones. Se ven avisos en Facebook diciendo, busco bajista a mujer, busco, ¿por qué? Porque ahora si armás una banda que tenés mujeres, tenés más chances de tocar. Entonces, bueno, son como los efectos positivos de esta ley. No viene a solucionar toda la desigualdad. Todavía falta mucho, falta mucho. Pero es auspicioso que en esos festivales donde se convoca a mucho trabajo, o sea, donde son como fuente de trabajo son muy grandes, porque un festival del Chamamé, este programa... Gracias. 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 Gracias.